El campeonato, apertura es buena para Ramiro Carrera, lindo centro a la área ¡Gol! ¡Gol! ¡Del decano! ¡Del puntero coronel de cabeza! ¡Qué lindo centro bárbaro de Ramiro Carrera! ¡Qué cabezazo justo y preciso cruzado! ¡1 a 0 el puntero en 4 minutos coronel! Cambió el formato Saba, amplió la defensa y esto no le sirvió para neutralizar a Carrera Que se abrió a la derecha, recibió el pase, apuntó al centro del área No es alto, pero se eleva y cabecilla muy bien Mateo Coronel Que se ha ganado el puesto a fuerza de goles y buenas actuaciones Notable cabezazo con Parietal, alejándola de Facundo Altamirano Primer ataque a fondo No es más, no es alto tu altura que quedarte con Parietal ¡K